A más de un mes de su entrada en vigor, las nuevas regulaciones migratorias están en completa aplicación sin contratiempos, con una favorable acogida por parte de la población y la abrumadora mayoría de la emigración cubana. Ahora, proseguiremos demandando la liberación y el regreso a la patria de nuestros cinco héroes, a quienes transmitimos el fraterno saludo, reconocimiento y compromiso de este Parlamento y de todo el pueblo. Para terminar mis palabras, y sobre todo pensando en el porvenir de la patria, creo que la mejor manera de hacerlo es con la brillante definición del concepto revolución, formulado por su comandante en jefe Fidel Castro Ruz, el primero de mayo del año 2000, en la Plaza de la Revolución, cito, Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es luchar con audacia, inteligencia y realismo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. que esta magistral definición sirva para siempre de guía a todas las generaciones de patriotas y revolucionarios cubanos. Muchas gracias.